Para nosotros, saber que este programa tiene o pone a disposición desde el Banco Vice, desde el Banco Nación, desde los bancos provinciales, para todas las pymes argentinas, pequeñas, micro y medianas, 500.000 millones de pesos de crédito, con un subsidio de tasa muy importante que recorta lo que pagan de tasa de interés, de alguna manera nos invita a invitar a las pymes argentinas a tomar crédito para seguir invirtiendo, para seguir produciendo, para generar mayor nivel de actividad y para abastecer mejor nuestras cadenas de consumo, que es una forma o una herramienta también que tenemos para rebajar la inflación. Este mismo trabajo lo vamos a hacer con cada una de las provincias en las que haya disposición a intervenir subsidiando o mejorando el nivel de crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas desde los bancos provinciales. Así que gracias Sergio, gracias Vasco, y creo que es el mejor camino que podemos recorrer.